Vámonos con Mario Alberto León hasta Los Ángeles, California, que nos tiene información de Estados Unidos. Mi querido Mario, platícame qué tanto está pasando ahora con este repunte del coronavirus que se está dando producto del regreso a clases. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, las casas de coronavirus en Estados Unidos se están incrementando sensiblemente. Esto quiere decir que hay vectores, hay zonas que te indican o que te señalan hacia dónde se está moviendo la pandemia y cuáles son los nuevos focos. Así que hay o no a Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota han registrado recientemente incrementos récord de contagios diarios, mientras que Montana y Idaho están sufriendo por cifras también alarmantes a nivel nacional. La medición de los casos muertes, hospitalizaciones, así como tasas de positividad habían bajado o estaban fluctuando. Sin embargo, eso quiere decir lo que te acabo de contar, que es la región central del país la que ahora está teniendo estos incrementos significativos. Muchos de los nuevos casos en Iowa ocurren en condados que alojan precisamente a la Universidad de Iowa y a la Universidad del Estado de Iowa, que están realizando clases presenciales. Los colegios y universidades en el país han presentado focos de contagio después de que los estudiantes regresaron justamente a clases, a las aulas, lo que está obligando a varias escuelas de todos los niveles a retomar el formato de lecciones online. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo apenas el domingo que su estado estará enviando equipos a distintas universidades locales para apoyar a contener brotes de coronavirus que se están desarrollando justamente en los campos. Las clases de otoño que empezaron la semana pasada en una de estas universidades fueron suspendidas por dos semanas después de que más de 100 personas vieron positivo en las pruebas que se les practicaron alrededor del 3% de la población de miembros de la facultad, así como estudiantes. Estados Unidos, ustedes lo saben, tiene el mayor número de personas fallecidas por coronavirus a nivel mundial. El día de hoy los números se movieron a 6.008.376 casos confirmados, 33.000, casi 34.000 más que el día anterior. Estas son las cifras del domingo, del corte del domingo, con referencia al sábado, quiero decir. Y el número de fallecidos de ayer, confirmados hasta ayer por la noche, fue de 182.986 en el acumulado. Estados, por supuesto, como California, continúan con el mayor número. Son nueve estados, entre ellos, por supuesto, California encabeza esta lista, seguida por Texas, hasta que superan los 200.000 a 700.000 casos, como es el caso de California. Y sin embargo, bueno, la libertad que tienen los más de 3.000 puntos escolares en todo el país, pues hace muy difícil, muy compleja la situación de poner unos lineamientos establecidos. Los gobernadores, los gobiernos locales tienen la potestad sobre quién vuelve y quién no vuelve a clases. Y esto pues está generando un mayor tensión y mayor descontrol, Pedro. Pero era algo que estaba en el ambiente, se sabía que podía ocurrir. Y en este caso, pues algunos estados están reculando y están retomando las clases online en un formato que, por ejemplo, aquí en California será inamovible, por lo menos en esta primera parte de este ciclo escolar 2020-2021, Pedro. Oye, pues sí, definitivamente. Creo que era un escenario previsto, ¿no, Mario? O sea, teníamos que prever que cuando regresaran los alumnos a las aulas, pues evidentemente con ello iba a venir la problemática de un rebrote de contagios, ¿no? Pues entonces era algo que era sumamente previsible. También me he dado cuenta que a lo largo de estas últimas fechas, el nudo de fallecidos ha caído en su cantidad de infectados. O sea, no se han disminuido los infectados. Ya los Estados Unidos están llegando a los 6 millones, pero sí se ha reducido el nivel de mortandad, lo que habla de un avance importante en la atención. Entonces, esto no quiere decir que debemos de relajar nuestras medidas, quiere decir que tenemos que seguir estando al pendiente de ellas. También, ahora que estamos cambiando de tema rápidamente en esta carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, habrá que hablar de los enfrentamientos que hubo en Portland, en Oregon, habrá que hablar de los enfrentamientos de Michigan y todos los enfrentamientos que se dieron en los Estados Unidos este fin de semana con un presidente que nuevamente sale de forma incendiaria a llamar a los protestadores. Dice, protesters, my ass. Y dice, well, your ass. La forma en la que se expresa el presidente de los Estados Unidos sobre las protestas. También la tónica y el papel de cómo han manejado, por un lado, Joe Biden, el tema de las protestas en contra del Black Lives Matter y, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, que también es un hombre que le gusta reinar sobre la política del caos, Mario Alberto. Entonces, ahora estaremos más pendientes que nunca. Sí, Pedro. De hecho, llama la atención sobre todo la manera en la que estamos a nada de las elecciones. Estamos a nueve semanas de las elecciones y justamente el tono valigerante del presidente pues está agarrando cualquier cosa para hacer aire, ¿no? Digamos que está avivando las brasas que están en todo el país. El nerviosismo, la tensión, el encierro, el desgaste emocional, el desgaste económico, las perspectivas que se tienen para el próximo año son sumamente desalentadoras y cualquier punto de inflexión que convenga al presidente pareciera de tomar aparador y estar bajo los reflectores, pues él lo aprovecha de inmediato. Así ha sido durante cuatro años, así fue durante su carrera rumbo a la presidencia y por qué tendría que dejar de serlo si las condiciones son muy favorables, ¿no? Como lo dijo antes Manuel en México, a alguien le cayó como anillo al dedo la pandemia y a estos dos presidentes les vino muy bien. Sí, mira, nada más para darte un dato, del primero de julio al día de ayer, Joe Biden empezó el primero de julio con un 49.7% de la intención del voto que se ha mantenido en sostenido en un 49.7%. Donald Trump se fue del 40 al 42, aunque no lo crean. De julio a la fecha, la intención de voto para el presidente Donald Trump subió 2.8... 2.5%. Subió, ¿eh? Entonces, no den por descartado a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿eh? Caballo que alcanza, gana, Mario. Caballo que alcanza, gana. Entonces, tenemos que tener esto muy al pendiente. Te mando un abrazo, Mario Alberto León. Ponte tapabocas. Ya se están acabando los fuegos. Ahora, a ver con qué nos sorprende septiembre en California. No, no hay un voto, Pedrito, porque aquí puede pasar cualquier cosa. A ver, un temblorcito. Ya les hace falta un temblorcito, pero de los buenos, de los chidos. Te mando un abrazo, Mario. Gracias, Pedro.